El primer accidente de tránsito se dio en la comunidad de Uvita de Osa sobre carretera interamericana Sur. Tres personas que viajaban en un automóvil se salieron de la vía y dieron varias vueltas, quedando atrapada dentro del automotor una femenina identificada como Diana López de 26 años, quien presentaba un trauma abierto en la cabeza y también en la cadera. El cuerpo de bomberos utilizó equipo especial para liberar a la afectada, quien fue trasladada al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés en una condición delicada. Bueno, se despacha a atender un vuelco a la altura de unos dos kilómetros antes de llegar a la Fratería del Colón, en lo que es una de las vueltas más peligrosas que haya llegado a Uvita. Ahí se atienden tres pacientes producto de un vuelco. Igual se trasladan aquí al Tomás Casas dos pacientes, uno en prioridad amarilla, una femenina, igualmente un paciente en categoría verde, lo mismo con tramos importantes a nivel de lo que es cadera, extremidad superior derecha, igualmente un trauma abierto a la altura del nivel frontal, esa es la femenina. El mismo paciente es masculino, se trasladan con un trauma cerrado a nivel de clavícula izquierda, una posible FX y ya son valorados acá en el Tomás Casas por los médicos. Minutos después se presentó otro accidente de tránsito en Piedras Blancas de Osa, sobre carretera interamericana Sur también, donde dos jóvenes que viajaban en motocicleta atropellaron a un adulto mayor de 77 años que viajaba en bicicleta. Según testigos, el ciclista identificado como Rafael Ángel Granados Altamirano venía saliendo de una pulpería y al ingresar a la carretera no se percató de la motocicleta y cedió la colisión. Bueno, nos despachan a atender un accidente, dos motociclistas atropellan a un ciclista, el mismo a llegar a la escena que es en el sector de Piedras Blancas, lo encontramos en una condición crítica ya que tiene traumas abiertos en cabeza, en sus posibles fracturas en costilla a nivel derecho, tiene un trauma abierto en el brazo derecho, el mismo es trasladado en condición crítica, verdad, por su politraumatido y los otros motociclistas son trasladados en otras unidades de Palma Norte, en condición verde. Los médicos de este centro hospitalario estabilizaron al paciente y lo trasladaron en una condición muy delicada al hospital Escalante Pradilla, donde posteriormente falleció. Recibimos un paciente de 77 años que fue víctima de un atropello, tenía trauma crencefálico, un trauma de tórax cerrado, el paciente también presentó un trauma abdominal cerrado. Dos accidentes que sacudieron la zona sur en las últimas horas.